Yo tengo que agradecer primero la confianza que me dio la Comisión de Fútbol, la hace tres años atrás, la recién un técnico recibido con cero experiencia, me ayudó para formarme, me ayudó para tener una identidad en el fútbol, para saber qué es lo que yo quiero de un equipo, y bueno, que de cierta manera me sirvió de una universidad como para estar al frente de un grupo y saber lo que quiero de un grupo. Aprovecho que ustedes me dan la oportunidad de hablar para decirles que estoy muy agradecido que me dejaron trabajar con libertad, que por ahí hubo algunas decisiones mías que no estuvieron de acuerdo gente de la Comisión, pero jamás se han interferido en mi trabajo. Gente que ha trabajado a pulmón, que ha dado todo por el club, si hay algo amargo que a uno le queda es que no puedo ser campeón con este grupo. Aquí me gustaría, sinceramente, que este grupo sin mí sea campeón, 2008, 2009, pero que sea campeón, porque se lo merece, porque es una camada que no hay que dejarle pasar el tiempo y hay que aprovechar. Ojalá ese logro se dé para este club que no está muy lejos de ese logro.